¿Qué es el Banco Ripley? ¿Nos podría decir cuál es el producto que cuenta con más acogida de parte de los clientes del banco dentro de la gama que ofrecen? Claro, muy buenas gracias ante todo. Los productos que ofrecemos que el Banco Ripley vendrá como producto bandera es un super efectivo. En este caso, en el área de plataforma, tenemos lo que es el super efectivo, que es el producto en el cual los clientes disponen de una disposición de una línea de efectivo para que puedan disponer sobre alguna necesidad que puedan tener. Adicional a eso, tenemos nuestro producto también de la tarjeta Ripley. Tiene nuestro producto bandera para los clientes que puedan comprar tanto en tienda Ripley como en tienda Ripley. Ok. Número dos, ¿qué opción acerca de las tasas de interés que el banco aplica a sus productos? Bueno, las tasas de interés que aplicamos son adjudicadas por la superintendencia en el cual nos permite balancear las tasas, tanto en lo que es créditos consumos como en créditos personales, porque es el área correspondiente. Gracias, señor. ¿Puede usted que el Banco Ripley cuenta con una buena visión de parte del público en lo referente a la atención en la plataforma? En lo que es el respecto a la atención a la plataforma, estamos generando lo que es nuestra medición en la atención al cliente. Ya que nuestro tiempo promedio de espera es de ocho minutos, en el cual estamos tratando de reducir el tipo de tiempo para tener una mayor acogida a los clientes. Ok. ¿Y brindan la debida información cuando quieren captar a un nuevo cliente de alguno de los productos que ofrecen? Claro. Nosotros brindamos todo tipo de servicios en el caso de los clientes que quieran consultar. Por ejemplo, si el cliente viene a generar lo que es una consulta con respecto a su crédito personal, tenemos que brindarle toda la información transparentemente. Ok. A ver, la número cuatro. Cuénteme, por favor, ¿cuál es el proceso de capacitación de los asesores o sus cargos? El proceso de capacitación es primero, se les reúne a todo el personal, una previa reunión en base a los productos que se les estaría brindando. Cada producto en este caso es seleccionado para que sea expuesto hacia los personales y así puedan saber todo lo que son datos de intereses, productos, montos y campañas. Ok. La número cinco dice, ¿le parece que con esa capacitación el personal que usted dirige está apto para poder atender adecuadamente a los clientes o captar clientes nuevos? Claro. Necesitamente los personales del banco Replay son solicitados antes de ofrecer cada tipo de producto. Brindamos todo tipo de información transparente para que el banco se sienta cómodo para lo que es la atención. Es decir, sí que tendríamos que hacer un banco sin departamento. Ok. La número seis dice, por favor, necesito de su valiosa opinión acerca de lo que piensa sobre el sistema de reserva que utiliza el banco. ¿Cómo lo considera usted? El sistema de reserva es un aplicativo en el cual nos permite tener de una sola plataforma varias ventanas para lo que es la atención, como atención de consulta de saldo, atención de consulta de préstamos, ofertas y modificación de datos para que podamos actualizar todo lo que es el cliente. En el cual es el sistema de que se estaba adaptando con el tiempo para la facilidad del personal del banco y así brindar una mayor atención y disminuir los tiempos de atención de los clientes. Ok. Y entonces, a su opinión, es un sistema bastante eficiente. Correcto. Ok. A ver, en la número siete, ¿cómo maneja el proceso de emisión y envío de los estados de cuenta a los clientes en el área comercial? ¿Cómo manejamos? Sí. O sea, de ustedes depende el envío del estado de cuenta. Correcto. Lo que sucede es que nosotros enviamos ahora todos los estados de cuenta vía correo electrónico para que en este caso el cliente tenga la facilidad de la atención. Nosotros tenemos un sistema en el cual es una plataforma de denotia para poder validar que el cliente llegue a su correspondencia debidamente. Y si el cliente no le llega a su correspondencia en su momento, nosotros en el mismo momento podemos derivarlo para que se llegue a su correo. Ok. O sea, siempre los clientes ya todos van derivados con envío de estado de cuenta virtual en todo caso. Correcto. Nosotros en la plataforma de denotia, si el cliente, para resolverle el problema del cliente en el momento, nosotros del mismo denotia enviamos un correo, enviamos el estado de cuenta a su correo del cliente. Ok. ¿Y han tenido algún tipo de reclamo por, de repente, el no envío a tiempo del estado de cuenta? ¿Ha habido algún diagnóstico sobre ese tema? Claro. En este caso, el diagnóstico que hemos tenido, sí, no ha sido una acogida muy buena, porque hemos tenido clientes que han reclamado respecto a lo que es la atención de los estados de cuenta. Por eso es que le informamos al cliente, antes de que registre su correo electrónico, de que siempre tiene que validar, tanto en su correo, en cantidad de entrada, correos no deseados, y en el estado. Porque en este tipo de opciones, el banco, igual, envía el correo, pero el cliente tiene que también validar si le ha llegado en este tipo de ventanas. Ah, ok. La siguiente pregunta es acerca de qué manera tratan de dar solución a los posibles reclamos que diariamente pueden llegar a tener por contingencias del sistema. Los posibles reclamas que vengan, primero lo que hacemos es una competencia, que es el requerimiento manual. Atendemos todo tipo de requerimiento del cliente, sí o sí, si el cliente tiene que generar su reclamo, atendemos lo que es su reclamo por una plataforma física. Luego, en este caso, indicamos al cliente que su correspondencia del reclamo le estará llegando por correo, para poder así agilizar lo que es la atención del reclamo, tratando de dar la resolución en el momento. Y han tenido algún tipo de, por decirle, ya, trato de dar la resolución de esa manera, ok. Bueno, no. La siguiente pregunta, ¿cómo se organizan con el área de cobranza? Pues vemos que dentro de su plataforma hay un módulo de atención de cobranza, ¿no? Claro, la FUCUSA nos apoyamos desde la siguiente manera. Siempre tenemos un personal en la área de oficina y en el caso de que tiene uno de ellos, que lo asignan en cada reclamación. Y ese personal nos ayuda para poder analizar todo tipo de problemas que tenga lo que es la plataforma en el área de clientes que tengan atraso más de 180 días atraso. En el cual esas cuentas, esas cuentas, cuentas de abogados, nos apoyan ellos con el propósito para poder dar la resolución y analizar lo que hacemos con la voz mediante ello. Ok. Y, este, hablando del tema de cobranza, bueno, tenemos, digamos, el tema de morosidad. ¿Qué opinión tiene acerca del incremento en la tasa de desempleo, no? A nivel del Perú, pues, ¿no? Del país. ¿Cómo cree usted que puede afectar al campo horrible? ¿Cómo puede afectar la tasa de morosidad? Bueno... No, la tasa de desempleo. Que puede llevar a morosidad, ¿no? Bueno, esa tasa de morosidad... La... Es desempleo. El desempleo a nivel... Bueno, ese... Perdón, perdón. Perdón, déjame ver. Ok. ¿En esta ocasión, qué podría afectar? Bueno, lo que afectaría aquí a los clientes es de la siguiente manera. Nosotros tratamos de brindar al menos una solución con respecto a este tipo de tasas de desempleo que podría haber. Ajá. Mediante que... ¿Qué es lo que sacan? ¿Alguna facilidad, tal vez? ¿Alguna campaña? Claro. ¿Alguna de... En este caso, compañías reciclados a los clientes como una... Uno, una... Eh... Rectinización. Ajá. O, en este caso, una reprogramación para que... ...seguirá a obtener toda su deuda y darle una facilidad de pago. Ok. Bueno. Muchas gracias por su tiempo. ¿No? Todos sus respuestas nos van a ayudar bastante para un tema de investigación de un curso de la universidad. Gracias. Listo. No se preocupen. Gracias. Hasta luego. Gracias.